Este día, las voces más importantes de la locución comercial en Ecuador, se unen. El poder de la voz traspasa fronteras. El poder de la voz te enamora, te entristece, te convence, te alegra, te seduce, te emociona. Mi nombre es Jerez Miquispe, estudiante en la unidad educativa particular Francisco Pérez Cordero. El día del radio difusor ecuatoriano se conmemora el 3 de octubre de cada año para reconocer el trabajo de quienes informan, entretienen y promueven la participación de la ciudadanía a través de la radio. Se impulsó en México el 4 de octubre de 1946. En esa fecha se reunió el primer congreso de radio difusores privados del continente americano. Y al constituir la Asociación Interamericana de Radiodifusión, se proclamó esta fecha importante en Ecuador, el 3 de octubre. Gracias. Mi nombre es Joshua Valle. Soy un radio difusor ecuatoriano. Trabajo en una radio. Mi labor es brindar información general y particular. Promover la participación ciudadana a difundir conocimientos útiles y culturales. Ser un medio para ejercer la libertad de expresión. Y la última, pero no menos importante, entretener, recrear y acompañar a la gente en sus momentos libres, con música, siguiendo un partido de fútbol, con una voz amigable para su momento de descanso. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Domenica Torres. Hoy quiero resaltar sobre la importancia de la radio, pues es uno de los medios más importantes de la comunicación. Desde el siglo pasado y sigue en la actualidad, entreteniendo e informando a grandes audiencias. Así también han sido el medio más económico para difundir publicidad, por lo que grandes masas han acudido a su uso. Ahora se enfrentan a un gran desafío, mantener sus transmisiones frente a los nuevos medios digitales. Sin embargo, recalcamos la labor de aquellas personas que trabajan en este medio, pues han contribuido y lo seguirán haciendo en nuestra sociedad. ¡Feliz Día Radio Locutora Ecuatoriana!